Bueno, ahora por el momento nos estamos juntando los miércoles y por ahí metemos también los fines de semana. Ensayamos siempre un horito, un horito y media. Bueno, nosotros acá en la vecina nos dieron un espacio como para poder ocuparlo. La idea del día de mañana es poder hacer talleres y demás y poder sumar gente. Por el momento, como el momento de pandemia en el que estamos ahora, digamos, solo estamos el grupo reducido de lo que somos, de los que venimos trabajando ya anteriormente. Y bueno, venimos trabajando, tratando de nada, también distendernos un poco nosotros y alegrar el barrio. Contanos un poquito la historia del grupo, cómo se juntaron, bueno, cómo fue pasando este tiempo. Bueno, nosotros venimos, en realidad venimos hace años que venimos tocando juntos, nada más que en diferentes batucadas. Tocamos en Gessler, acá en San Carlos Centro, y ahora somos una batucada independiente. Gracias a Dios pudimos juntar haciendo beneficios, demás y demás. Pudimos juntar plata y compramos instrumentos propios. Así que, bueno, somos una batucada independiente, como te decía. Y bueno, la idea es de poder trabajar todo el año y nada, ir sumándose a lo que venga, digamos. Este año el carnaval pasó sin el folclore que traen ustedes también, ¿no? ¿Cómo le sintieron ustedes a eso? Yo soy nuevo en esto, pero sí, me pareció raro. Yo lo viví el año pasado, empecé con ellos y me entusiasmé. Se tiró la idea de la escuela de percusión de batucada y me enganché para colaborar con ellos. Hicimos una peña el año pasado que salió muy linda. De ahí se juntó, se recaudó plata para comprar, como él te dijo, los instrumentos. Y es lindo el ambiente, el círculo que se armó y por eso me, digamos, me... Se sumó. Me sumé con ellos, ¿viste? Porque es muy lindo todo esto de la música. ¿Y cuántos son, más o menos, los integrantes? Ahora, ahora, los que estamos ensayando siempre son... Nos llegamos a 10. ¿10 o no? Sí, 15, ponele. 15 y también hay un par de chicas que también se juntan. Nada más que nos juntamos separados. Los de la batucada por un lado, la chica por otro. Las chicas son 4, 5, de las, digamos, las que están siempre. Y nosotros somos alrededor de unos 10, 15, más o menos. Por ahí varía por el trabajo de cada uno y demás. Y también con esto de la pandemia, digamos, viste, varía. Pero más o menos somos, en total, somos como unas 20 personas, en total. De los que estamos siempre. ¿Y siempre está la posibilidad de sumar más gente? ¿Ustedes tienen esa idea? Claro, claro. Lo que nosotros teníamos era un... Teníamos un proyecto de hacer talleres para todas las edades, tanto en baile como en la parte de percusión. Trabajar sin fines de lucro y poder enseñarle a todo aquel que quiera aprender. El instrumento que sea o bailar. Y vino la pandemia. Y bueno, se tienen que postergar algunas cosas. Claro, claro. Yo creo que cuando vaya activándose todo, vamos a ir de a poco activando lo que son los talleres. Exacto, exacto. Y bueno, chicos, con todas las ganas y la energía de sumar más gente después y de seguir como lo están haciendo ahora. Por supuesto. Y aparte también, a ver, es algo como también un cable a tierra, como todos lo tomamos. Es una alegría. Y para no perder la costumbre, nos seguimos juntando. Por lo menos una o dos veces por semana. No todos los días como lo hacíamos antes, porque antes ensayábamos todos los días. Ahora lo hacemos una o dos veces por semana. Y nada, y tratar de mejorar nosotros para dar un buen show. Y bueno, y el día de que se levante, le vamos a dar para adelante. Olvidate. Y le dan un poco de vida al barrio también, ¿no? También, también. Y aparte acá los del barrio están contentos con nosotros. Ahora nos ponemos a tocar y empieza a llegar gente.